Mérida E aí Mérida E aí E aí ¡Qué diferencia de la rosa auténtica de la temporada del plato de Berlín! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Máis Música 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 Atento, Juan Carlos, grabamos Grabar a las dos si quieres seguidas, eh Dejas un 5 segundos o algo así y grabas Café Camelo les ofrece el resumen de la etapa del día De la Vuelta Ciclista a Extremadura 1991 Café Camelo les ofrece Te estoy esperando todavía Te estoy esperando todavía En menos de dos años, si me dijiste antes, pues yo te diría Vale ¿Y el equipo sin medio? ¿Y el equipo sin medio? ¿Y el equipo sin medio? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¿Qué? Va a tragar más de ti, no? ¿No te va a tragar el tiempo? ¿No? Sí, eso no se lo ya va a tragar No, 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 no... Pues ya está ya con el que la ropa La ropa está en el que te dejan alcalde ¿No? ¿No te citas de pardo con todo lo que tú te metes conmigo? ¿Tas tonto que hay en un ingreso? ¿Ahora mismo? Hace tres semanas, ya se me ha dentin aquí Yo, mis cosas sé cómo salen, sé cómo van Esto es una cruz que nos ha mandado Dios Seguirá regalar su vestido Pobre de estando esta Su clientela, ellos saben lo que ellos quieren También trabajan esto Quieren que me da igual las perras de uno que de otro Yo ando mirando preguntándole ¿Usted que es de derecha o de izquierda? Cobrarlo, ideologarlo A lo largo de la historia de España, querido Benito A lo largo de los tiempos Desde siempre Desde que la existencia comenzó su hondadura Se generaron con el hombre que fue su protagonista Los usos y costumbres Veamos ¿Qué es un uso y qué es una costumbre? Uso es la acción realizada De poner un cuchillo en marcha para cortar la carne Tenemos el uso del cuchillo Si eso lo hacemos continuamente Tendremos la costumbre del uso del cuchillo Y entonces tendremos, por eso, ya una costumbre que se normaliza Norma Que todo el mundo usa el cuchillo para cortar la carne cuando la hace falta Ya tenemos los usos, las costumbres y las normas ¿Cómo pretendes tú, querido Benigno? Generar con tus normas catetas Que son muy catetas, ¿sabes? Pero, no te comparisonos No te molestan No te molestan No te molestan No te molestan ¿Qué te crees? ¿Hemos hecho un documental entero? ¿Qué te crees? ¿Hemos hecho un documental entero? ¿Es el impulso de que son? ¿Es el impulso de que son? ¿Es el impulso de que son? ¿Los impulsos de otra manera? ¿Los impulsos de otra manera? O sea, no solons onto nuestro canal. ¿Los planos oficiales han sido? Sí, sí sí, sí. ¿Los planos oficiales han sido? ¿Los planos oficiales han sido? Y entonces nosotros queremos... Luego, antes del final de mes, tiene que hacerse, porque tenemos que firmar el convenio. ¿Cuánto tiempo llevo el consejero? Yo tengo que ir a la presidencia con el plan interior de cuentos, se lo está maquillando. ¿Has calificado su casa ahí? Ahí, en esa. ¿Cuánto tiempo llevo el consejero? Y luego después, entonces, eso. Aquí sigue el recinto, aquí está la puerta de la Coria, aquí está la puerta de la Coria, aquí está la casa Pizarro, y enfrente está la que le conoce, la que le conoce, no la conoce, Valerio, pero no la conoce. Ya tiene aquí muestro un campo de tenis, aquí, ya lo ha presentado el hormigón aquí. Y entonces aquí lleva, aquí ha montado un mirador aquí arriba, enfrente del castillo, que es horrible, ¿sabes? Y tal, y aquí, ya te digo, yo he visto ahí, y el tío, lo tiene que dejarlo de tontería. Y hacen vegetación, mucha vegetación, debajo de la vegetación no se ve nada en la plaza, y tenéis el único camping del mundo, en el medio de la ciudad, ¿sabes? Que no, que eso... Es posible que no sepan exactamente... Y ahora, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Qué guay! ¡Vamos! 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 Es un ceramista taurino. ¿Es un ceramista taurino? ¡Vamos! Ahora va a haber algo en la UNED. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!